Música Música La Hora de la Hora de la Hora. ¡Gracias! 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 de corazón por lo que me siente mi marido mi amor 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 Y siquiera de las dos son Gracias por ver el video Y me ha gustado 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 Ya que el amor, ya que el amor que es sagrado, hazlo siempre en tu corazón. Ya que el amor, ya que el amor que es sagrado, hazlo siempre en tu corazón. Que si el amor está en su nombre, casi el cinto bajo emoción. Pero uno huevuelo, Dios mío, ya que el amor, ya que el amor, ya que el amor. en un disco ráez en la ciudad en un terreno moderno de la autonomía por mi tiempo en la paz de Cance el señor Núñez de Tijerina esto dice vamos a cantar un plazo por favorcito esto dice y va a ir a la tarde así que esto dice el paroní como José la nombre suena el valiente dice a la tarde no me está en mi río en mi río a la tarde y 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 No hay más esperanzas para todos ustedes. Si lo sepas, les mostramos que hicieron historia a lo largo de ya casi 50 años de su territorio musical. Esta noche queremos presentarte con mucho cariño un tema por ahí del señor Antonio Alibar en Paz de Descartes. Por ahí nos pasamos totalmente. Esta noche te hagan bienísimo a José Palumpe porque queremos cantárselo para todas las mujeres hermosas. Cuando digo, bien, se vieron que vamos a llegar a pasar. Cuando digo yo, debe ser responsables. Todas las mujeres que están esta noche tienen que estar como si se vieron viendo aquí enfrente a William Levy, ¿verdad? O con alguien que gusta. No les hagas con que me alucinan porque estoy de... A que ustedes quieran, si quieren ver aquí enfrente se vieron con su edad de matrimonio. Así que, el tema que viene a la continuación se lo dedicamos para todas las mujeres. Que sonido que se suya. Así que es el señor. Vamos con José Palumpe. Ese tema que se llama El Churazo Dice. 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 Es solo posible, es solo atracción Yo me hago bien, me hago en tu tiempo Ahora es por el que haga tu corazón Y eso no amenaza, eso te gana con vosotros Ese es ese malo que un grito Se me hagan a su pie, no te enamor Y yo te sierabas, no te enamor Y yo te sierabas, no te enamor Y yo te enamor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Chocazo! ¡Suscríbete al canal! 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 que es un sonido ahora vamos a ver sonido sonido es que no son días que pusieron ahí en el cauto ahí en el cauto solamente existe un sonido que se dice un sonido muy aglomado a lo antiguo la mesa y en cambio acá ya he visto un sonido que se llama el sonido de la gente que he chisonado de sonido, si? por favor, el sonido de la gente que se sucede machismo, nos ha saludos, estamos un día que nos ayudamos muy cariño para toda la gente, todos los que tenemos familiares en los estados unidos de la mesa, a ver que la mano de la mano todos los que tenemos familiares en el otro lado, a ver a ver que es, aviso familiares en el otro lado familiares en el otro lado siguen que, ahí se lo tengo no se ha cuidado de esto nos ha cuidado de esto gente, lo tengo que dejar el mejor y la mano de la mano de la mano de la mano de la mano y la mano de la mano de la mano ¡Gracias! 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 y 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